Música 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 Mi amor por ti, era un río de la voluntad, siempre sin ser fiel, mi amor por ti, tan inocente como un niño acabado de nacer. Para ti, papá, amor de la nada, muy diferente, me da más la espalda, la libertad que a mí se ha suero, mi amor por ti, mi violencia, mi amor por ti, tan inocente como un niño acabado de nacer. Desde paz, desde mi vida, toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, en la piel de vida. Pero no eres yo mal, aunque se desmala, todavía no he podido olvidar.